Oficialmente en el camino hacia WrestleMania, aquí esta noche en Providence, Rhode Island, para Monday Night Raw, las superestrellas han comenzado a llegar. Con permiso, Miss... Permiso, ¿alguno de ustedes ha visto antes? Literalmente acabo de llegar a la arena, ¿cómo voy a verlo? De hecho, es por... Yo no viajo con mis mascotas, si tú... ¿Sabes qué? Perdiste a tu mascota, pon un volante. ¡SUSH! Volante, muy buena idea. Sí, 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 te me tengo que ir. Gracias. ¿Me estamos preguntando? Sí, quería preguntarte acerca de WrestleMania para ver si considerarías tener a una confitriona o cuantos. ¿Confitriona? ¿Te parece que como que yo necesito un confitrion? ¿Sabes que hay una sola persona con un hombre grandos, grande para WrestleMania, ya va, ¿qué pasó aquí? ¡Oh, Dios mío, es Trish Stratus! ¡Es Trish Stratus, damos control por... ¡Tris Stratus! ¡Ataque de tres contra una, aprovechando que le encontré un solo! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío! ¡Y va a ser su regreso triunfal a WrestleMania 39! ¡Pero la quieren sacar del camino del objetivo para que no puedan el combate de relevos australianos al lado de Lita y de Becky! ¡Pero será que llega! ¡Estás completamente abusivo! ¡Vaya, vaya, quedó desmayada, quedó desmayada! ¡Pero, cuando busquen ayuda! Los videos de WWE no generan ingresos. Reproduce este video hasta el final y dale me gusta para ayudarnos a mantener el proyecto. No tienes que hacerlo ahora mismo pero tenlo en cuenta. No te cuesta nada.